Hola chicas, ¿cómo están? Sean todas ustedes bienvenidas a un videito de maquillaje de estos platicaditos que les gustan y pues miren, este es el resultado, se los adelanto para que pues si no les gustan ni vean el video y hay más opciones para que las visualicen en este canal pero si les gusta esto del maquillaje pues las invito, es un maquillaje que cualquiera, cualquiera puede hacer lleva pestaña postiza como para alzarlo, pero si tú no eres fan de la pestaña postiza no pasa nada chicas vean que bonito se ve el maquillaje, es algo de verdad muy muy sencillo chicas así es que las invito a que pasen a ver como es que se realiza este maquillaje Hola chicas, vamos a iniciar este video, miren ya me había hecho las cejas, pero las cejas las traigo hechas desde la mañana entonces ahorita nada más te voy a dar un retoque con el Kao Brown de Benefit también ya traía corrector como primer y es que en la mañana iba a grabar chicas pero ocurrieron varias cosas y ya me fue imposible grabar y también tenía un poco de miedo porque sentía que iba a llover entonces eso me impidió, pues si me impidió grabar el día de hoy por la mañana pero dije ajaja nada me va a detener a grabar mi video y pues también estoy probando nuevas cosas chicas, nuevos formatos y pues este va a ser uno de ellos, voy a ver que tal sale, que tal se ve en los videos de maquillaje, pues andamos probando nuevas cosas miren les decía que nada más quería darle como un retoque a la cejita y pues ahí está chicas, no le voy a hacer gran cosa nada más voy a demarcarla un poquito ahí está aquí siento que esta me quedó muy picuda entonces con el dedito voy a quitar el exceso de pico y creo que ahí está chicas, no le pienso mover mucho porque si no luego empiezo y me empiezo a alocar con las cejas ahí está genial listo chicas, como les decía ya traigo un poco de sombra que había puesto como de la mañana hoy vamos a hacer algo que vi en TikTok no sé que tanto me vaya a salir chicas pero pues la intención es que se vea algo bonito voy a estar trabajando con la paleta de Bella de Ultramo y voy a trabajar con este tono que es un tono rosa pero es un rosa bonito no sé cómo decirlo voy a agarrar mi espejito y aquí, vean ya se me había marcado el corrector no voy a colocar más corrector ni nada voy a descargar porque miren sí que sí que estuvo duro pero con esto mismo voy a empezar a trabajarlo y voy a colocarlo por la parte de arriba ahorita va a ser algo bien sencillo bueno, según yo vi que no era tan complicado en sí ni siquiera como un tutorial más bien vi un video y una chica lo traía y dije esto se ve bastante bastante interesante y pues ahí está va a ser una base completamente rosa y aquí vamos a empezar a jugar con otro tipo de colores rosas para eso chicas tengo esta paleta que es de la marca igual de Ultramo la de Te Amo y esta tiene colores rosas pero acabo de recordar que esta paleta que tiene tonos rosas pigmenta bastante 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 y luego no es tan fácil que se te quite esos tonos rosas de el párpado ya me pasó la otra vez que la utilicé para colocarme los tonos en el párpado y cuando me desmaquillé todavía se veía un poco de pigmento rosado entonces no creo que no creo que sea muy buena idea volver a poner esa paletita en los ojos ya que pues es de blush entonces ahora sí chicas voy a buscar una paleta que tenga rosas yo no sé por qué no me preparo antes encontré la paletita Ana de Beauty Creation y ella sí trae varios rosas vean entonces voy a tomar este con este tipo de brochita y lo voy a colocar aquí como nada más para darle un poquito de profundidad y con la brochita que teníamos anteriormente voy a difuminar para que no se vea tanta la diferencia obviamente quiero que se vea que hay un color pero sigue siendo en tonos rosas ahí está ay creo que salió bien lo malo es que ya no me acuerdo cuál tomé fue este y eso porque le dio un poquito de polvito a la paleta chicas perdón por el ruido pero su sobrino acaba de venir con el carro y pues qué les digo soy mamá y pues mi hijo anda aquí ya lo saben chicas mi hijo que es su sobrino de ustedes ahí está es algo les decía yo muy muy tranquilo pero aquí está el 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 reto o la magia o no sé cómo decirlo y ella traía esta chica traía ojuelas tal como ojuelas pues no yo no creo que sean ojuelas es como más glitter y es un glitter grueso yo quería ojuelas yo y mis cosas voy a ver si tengo ojuelas chicas y encontré esta naked que trae ojuelas y pigmento es la naked ha de haber salido como en el dos mil diecinueve tal vez esta naked de halloween y esta si trae tanto glitter como ojuela entonces voy a empezar a poner la ojuela que es la más gruesa miren trae vamos a hacerlo en tonos dorados trae este 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 y este hasta para aventarte arriba entonces chicas recuerden que esto es mejor aplicarlo con el dedito entonces lo voy a tomar así y estos glitter son muy buenos porque aparte ya traen pegamento entonces no es como que tengas que batallar miren ahí como se ve y lo voy a aplicar en la parte de arriba dispersaditos pero aquí en el centro y es todo chicas es todo la verdad es que yo les dije que era algo muy muy sencillo bueno según yo sencillo habrá quien diga uy eso es sencillo para mí es muy sencillo y los aplicamos aquí les digo que ese está muy bonito porque trae glitter y ojuela ahí está aunque luego digan ay la buchona esa ahí está listo chicas a mí me gusta a mí me encanta y esto obviamente va a requerir de un delineador negro un delineador negro yo creo que ahora sí es más que necesario o como ven lo dejamos así simple vamos a poner lápiz blanco en la línea de agua aquí abajito blanquito blanquito y por la parte de arriba vamos a meter un tono negro que según eso sí lo tenía aquí a la vista pero no sirve que traigo el delineador negro el lápiz chicas negro que les decía lo vamos a colocar por la parte de adentro y esto va a ayudar a que se vea la pestaña ahorita bien tupida y vamos a colocar también pestaña postiza ya está aquí los delineados chicas por dentro y por fuera y ahora voy a poner este delineador que es la primera vez que lo voy a utilizar es de la marca Ultramo miren es la primera vez que lo voy a utilizar yo no quisiera utilizar este les voy a ser sincera yo quisiera utilizar un punta pincel y no punta plumón pero bueno fue lo que encontré y vámonos voy a hacer aquí un delineado delgadito pegadillo a las pestañas y aquí lo voy a abrir ahí está chicas como ven así sencillito tengo que decir que el tono es negro 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 es súper negro voy a poner la maestra de pestañas love y voy a pegar pestaña postiza porque esto este maquillaje requiere pestaña postiza chicas entonces voy a colocar la pestaña postiza y mientras esas pestañas postizas que van a ser unas chinas cualquiera ya saben que pestañas postizas utilizamos las que sean también voy a aplicar mi base les voy adelantando y va a ser la base de infalible 24 en el tono 260 que ahorita me queda perfecta porque es como un tono y medio más abajo yo soy la 250 pero por las vacaciones ando chicas no hombre con todo el bronceado a lo que da y miren chicas se me ocurrió enseñarles la caja de la pestaña postiza cuando yo colaboraba con Ananda Cosmetics by Apple vean esta cajita era donde nos daban nuestros desayunos cuando teníamos las puntas y pues entonces este maquillaje pues está 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 grande y voy a poner una pestaña postiza igualmente grande vamos a poner estas grandotas espérenme les digo que son cualquiera ahí tengo de varias marcas entonces pues las que más o menos yo vaya viendo son las que voy a colocar pero les voy a dar una aquí despeinadita para que no se vean tan plasticosas y se vean un poquito más naturales ya este truco pues el bien sabido por la comunidad de beauty verdad aquí miren así ahí les damos y miren ya la gran diferencia que hizo entre una pestaña y otra creo que si se alcanza el resultado voy a pegarla con el de by apple cosmetics el pegamento y pues a ver ahorita que tal nos va ahora si chicas les voy a dejar pues una pequeña toma de la base como me la aplico en lo que este seque el pegamento de la pestaña postiza para que no haya fallas porque ya saben que esto casi no se me da ya que yo no uso mucha pestaña postiza y la práctica la práctica hacia el maestro chicas entonces y ya quedaron los ojos chicas con las pestañas de la vaca contenta creo que están muy extremas estas pestañas pero yo así las voy a dejar porque pues cuando podemos traer este pestaño loco verdad voy a continuar chicas y voy a poner el mismo tono que tomé voy a tomar el mismo tono que tomé al principio y voy a empezar por la parte de abajo a colocar el tono y vamos a unir las sombritas cuando hagamos eso algo les digo que bueno a mi no se me hace muy complicado ese tipo de maquillajes y se me hacen bonitos coquetones y bueno máscara de pestañas por la parte de abajo acuérdense que ya también aplicamos lo que fue la base entonces aquí pues nada más nos dedicamos a unir miren aquí estoy viendo que esta pestaña andele ya se mandaba falseando es que les digo que yo no soy experta en la pestaña posiza chicas pero pues si no lo intento cuando me voy a volver perfectona en la pestaña postiza voy a colocar les decía máscara de pestañas aquí abajito así y ahora si vamos a hacer contornos 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 voy a ocupar este chiquito de contorno que también vean como le doy le doy duro 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 y ya está que casi casi se acaba pero es que quiero un contorno muy 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 sutil no quiero un contorno tan fuerte y miren así 1 2 1 2 recuerden que yo siempre aquí en cuestión de contornos pues hago la nariz y para la nariz chicas voy a tomar este pincel ahorita que es uno delgadito y voy a tomar paletita de contorno pero la quiero en esta ocasión que sea más fuerte el contorno para enmarcarme la nariz no la encuentro entonces voy a tomar este contorno este cuarteto de viso y me da miedo no no andes haciendo locuras espérenme aquí tengo una paletita a la mano de contornos voy a tomar el más oscuro y aquí arreglito vean ya marqué y voy a empezar a marcar la naricita así nada más antes la hacía completa chicas pero creo que empecé a probar esto y me gustó más que hacerla completa ahí es cuando les digo que hay que probar cosas nuevas me gustó el resultado y lo seguía haciendo vean y esto no sé qué tanto se vea con mi esponjita voy a difuminar ahí está si se pierde un poco chicas lo pueden volver a hacer y aquí nada más voy a poner un poquito la aleta de la nariz voy a tomar un tono clarito y voy a fum ahí está todavía enmarcar un poquito más y aquí voy a partirla y listo 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 la nariz y también lo hago aquí ahí está baila mucho baila mucho iluminator y de iluminador chicas vamos a colocar esta paleta de iluminador sí pero es un iluminador bueno vamos a ponerlo como cafecito a ver qué tal nos da aún así está bonito miren nunca lo hubiera puesto pero estamos ahorita en pro de probar cosas diferentes cosas nuevas y si si me gustó de pues ahora sí de coloreto en las mejillas vamos a tomar esta y nos vamos a ir por este tono que es igual en tonos rositas nada más que esto no se les olvide descargarlo porque esto sí está como muy potente y miren qué fácil y qué bonito de labial como ven ponemos algo explosivo o ya cerramos con algo muy nude yo creo chicas que estamos para experimentar y me traigo la de los labiales espérenme aquí andan los labiales o parte de los labiales y vamos a utilizar este que está aquí a la vista y este chicas perdón sorry este chicas es un tono rosita pero rosita bonito miren ya vieron un tono Gracias. ¿Qué tal, chicas? ¿Gusta o no gusta? A mí, a mí me encanta. Se me sale el macho que traigo dentro. Voy a acomodarme el cabello, a cambiarme playerita y ahorita vemos el resultado final. Y pues miren, chicas, este es el resultado del maquillaje. ¿Cómo lo ven? A mí me gustó bastante. Lo voy a acercar para que lo vean aquí de primera mano. ¿Cómo lo ven? Les digo que a mí me gustó bastante. Se me hace un maquillaje muy, muy, muy fácil de hacer. Inténtenlo, de verdad. No se van a arrepentir. El resultado es bonito. Y pues lo pueden ocupar para cualquier ocasión, ya saben, ¿verdad? Yo estoy grabando de noche, entonces va a ser una pena que nada más me desmaquille. Voy a ver si ahorita voy por un pan. Sí, porque este maquillaje se tiene que lucir. Muchísimas gracias por haberme acompañado, chicas, por ver mis videos. Yo les mando un beso. Recuerden que los días jueves estamos haciendo transmisiones por Facebook en la mañana, pero se quedan guardadas por si tú no tienes tiempo de ver el en vivo. Pues ya sabes que en la tardecita, noche u otro día lo puedes ver. Los jueves, video en vivo por Facebook. Y también estamos haciendo pequeñas reseñas por Instagram para que me sigas por mi red social de Instagram. Estoy haciendo reseñas de skin care un poquito y pues ya saben. Y mi TikTok también ahí convivimos de amistad a amistad. Porque no es nada relacionado al mundo del beauty, pero pues ya saben que uno anda ahí intentando hacer TikToks. Ahora sí, chicas, nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau. Chau.